Vamos a recordar esta hermosa salsa, sí, para el castellín de parte de los tigres del Barrio Nuevo. Música para bailar. La voz del barrio. Y seis. Para hacer a la coneja el niño y chulo ser que ve, escálmate que cinta, con un berraco de corazón. Y seis. Deci beautiful. Echaré un sabor. La, 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 la. ¿Cómo dice? Sí, sí. Siempre, quiere de siempre, tanto como yo a ti, nunca, nunca me olvides. Mira que sabrá, sabrá, soy chitrán, sí señor. Dime que sí, cuando beso tu boca, nada, nada es mejor. Ya somos dos, dame tu vida, quiere de siempre, dame tu vida. Mi pequeña magricera que la quiero mucho, ese amor, Ferdi. La ve primos dos, los de 75 moreros, hoy. ¿Cómo dice? Mi princesa y yo siempre, amor, a esta casita. Oigo en el verraco, sí señor. La voz en barrio. La voz en barrio. ¿Cómo dice? Mira que recuerdos que el sabor, eh. La voz en barrio. Sabroso. ¡Mallón! ¿Cómo dice? Eso. Ya está bailando mi canal, el Gémenis, sí señores. Toda la banda ha gozado ya. Enrique Reyes, Barco Ortega. A la Jensi, el paliaco, sí, toda la banda, gracias. Y sí. Un saludo para Ariel y Ede. Ayer nos amos de parte del Maizolo y Fabiola. ¡Esa noche! ¡Mira que el sabor! Para Grisema, aquí mi pequeño Santiago. Hoy se quedaron en casita después de su papi, sí señor. ¿Cómo dice? Taquechi. Échame la mano, Taquechi. La, 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 la 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 ¡Eso! Siempre, quiere de siempre Y si es tanto como yo aquí Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quiere que siempre Para mi comadre sonido Liverpool Lo dice el famoso aguacate, sí señor Esta noche Pechuga y la familia chatarrera del Carmen de Guesita Siempre la familia Romero son las ganas, sí señor El Carmen Mira que se va a acabar, eh ¡Pallón! Cuántos recuerdos, cuántos sabor, sí señor Esta noche Seguimos adelante con música y sabor La presencia de la auténtica en México Edición